Hola a todos Hoy es mayo 21 Son las 7 y 20 de la mañana Y está a punto de empezar el eclipse solar En Osaka Voy a intentar tomar algunas fotos o videos Y espero que se alcance a ver Si no pues ya ni modo Pero si si les van a gustar bastante supongo Hice este cartón Con una mica Para poder ver al sol Así que si logro tomar algunas fotos o videos Los voy a subir y ya los verán Espero les gusten Y voy a ver el eclipse Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.